...el paso doble, Amaya Forge y su bailarín William O'Rock. ...el paso doble, Amaya Forge y su bailarín. ...el paso doble, Amaya Forge y su bailarín. ...el paso doble, Amaya Forge y su bailarín. ...el paso doble, Amaya Forge y su bailarín William O'Rock. ...el paso doble, Amaya Forge y su bailarín.